con papi dengue en esa que se están quemando los aparatos chamaco otra vez me carga la viejita es el humo que le están echando a la cámara en esta gran ocasión vamos a bailar vamos a abrir una rueda sabrosa en esta gran ocasión para toda mi gente linda que está con nosotros vamos a recordar este tema musical para toda mi gente linda que le gusta la malanga vamos a bailarla vamos a disfrutarla saludos a adri la novia del navegante la lito que está con nosotros bomboncitos del sabor siempre con sonido super dengue agarren su pareja esta es otra malanga a la manera al compás de la música de sonido super dengue para que la bailen ahora vamos a abrir la rueda señores abran la rueda abran la rueda abran la rueda si señor vamos echándole ganas señores y señoras algo sabroso que dice ale bebé juguito vos vamos a bailar sabroso llegó mi niño el padre marianita de teca wow vamos a agarrar pareja señores y dice venga para mi chamaco el ánimas vamos a bailar sabroso dice venga para mi chico de la noche ya llegó vamos se acabó ya la malanga y no puedo comer no se lo que hacer ahora dice se acabó ya la malanga y no puedo comer no se lo que hacer no puedo comer vamos a bailar sabroso mis niños los cóndors dale ese chel malanga mamá los recién cansados dale cuajuan mira que hambre me da quiero malanga mamá venga para el poca luz el mapa al tufo choco chapado malanga y no puedo comer llegaron los mapas unidad de varia no puedo comer ahora se acabó embo amante de la noche Beto Jackson Beto Castillo el azul Carlos España Marco de los Reyes Iztacalco mira que hambre me da quiero malanga mamá oye dame malanga no se lo que hace mira que hambre me da quiero malanga mamá oye dame malanga ahora el gordo y los padrotes de la martín chanchera su esposa Fanny de Tola no puedo comer no puedo comer no puedo comer se acabó ya la malanga y no puedo comer sonido ismos hasta no puedo comer san miguel de allende guanajuato quiero malanga quiero malanga 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 para comer malanga con yuca seco malanga contigo llego en chandataz azulcito una tercera de la dos bebé malanga marianita de teca hunter vámonos los pentacas en la hermita zaragoza chato miche rodrig juanito abram siempre con el eje bien ahora chale 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 vix colombia guau ardillanquil hirvica macho la querida ritchi ayer no se haría el azul de la muralla ahora venga el saludo especialmente para los malportados chaparrita de la salsa los recién casados venga para el diego del campamento ese bonito es la partizacera vamos ahora eso hasta él esa banda calavera peñón de los baños mario coco dj la china desde prado cacatepec dale carocho échale mi niña ladito de que maniático juanito de hendero sabroso sabroso ese trompa así paquito bolita severo ahí en la meche barrio junior barrio junior los popis culoacán y el ruso dale bebé malanga con yuca seca malanga contigo un poco contigo con la banda de la meche ánimo la malanga quiero malanga dame malanga la malanga quiere malanga la malanga dejada la boca juntas wow la malanga que bonita rola para bailar y gozar gozar mario puro estelaris de la salsa desde escapotzalco ciudad de méxico supervegue ¡Gracias!